La Nueva Crema de Pampacha La Nueva Crema de Pampacha La Nueva Crema de Pampacha Allá en el cielo se escucha un canto Aquí en la tierra lamento y llanto De tus amigos que te trancan tanto De tu familia que llora por mí Porque te has ido todo de tristeza Ya no habrá alegría en tu hogar Solo recuerdo de aquellos cantos Y la rocola no escuchaba Se fue, se fue y no volverá jamás Él se ha ido para la eternidad Se fue, se fue y no volverá jamás Él se ha ido para la eternidad Música Música Ya en el cielo se escucha un canto Aquí en la tierra lamento y llanto De tus amigos que te extrañan tanto Tu familia que llora por mí Porque te has ido todo de tristeza Y aún habrá alegría en tu hogar Solo recuerdo de todos Solo recuerdo de aquellos cantos Y la rocola no escuchará Se fue, se fue y no volverá jamás Él se ha ido para la eternidad Después, se fue y no volverá jamás Él se ha ido para la eternidad Música Después, se fue y no volverá jamás Él se ha ido para la eternidad Después, se fue y no volverá jamás Él se fue y no volverá jamás Él se ha ido para la eternidad Música 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 Gracias por ver el video